Mientras que millones de indocumentados esperan un desenlace favorable con la acción ejecutiva migratoria, otros planifican patrañas. La administración del presidente Obama advierte de estafadores que quieren tomar ventaja de esta situación. Son amenazas para que la gente pague dinero o estafas a alguien que quizás se represente como que quieren ayudarlos, para ayudarlos en cuestiones de migración. Conversamos con Edith Ramírez, presidenta de la Comisión Federal de Comercio, sobre el peligro que enfrentan los latinos y es que están en la mirilla de estafadores que conocen cómo atrapar a sus víctimas. A veces se dirigen en cierta manera particular a ciertas comunidades, a las personas de edad mayor, por ejemplo, se dirigen de una manera, a los de habla hispana de otra. Entonces tenemos nosotros que aprender muy bien cómo está pasando todo esto para poder tomar acción efectiva. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración ha documentado varios casos de fraude. Su director teme que en estos momentos latinos están cayendo en las redes de inescrupulosos. Cada vez que existe un anuncio, como sucedió con la propuesta del Senado un par de años atrás, y ahora con la acción ejecutiva, vemos un incremento en notarios en varias comunidades y te dicen que pueden ayudarte, pero se aprovechan de tu situación. Denunciar los casos es lo que recomiendan para que el gobierno pueda tomar acción. Las personas tienen vergüenza de reportar los casos de fraude. Estas personas pagan dinero, confiando en supuestos profesionales, y al final se quedan sin dinero y sin opciones. El gobierno federal sigue impulsando su iniciativa denominada Todas las Comunidades para erradicar los diferentes fraudes. Si un consumidor recibe una llamada de un desconocido, alguien que les pida dinero, alguien que supuestamente viene del gobierno, alguien que hace promesas, tienen que tener mucho cuidado y deben de sospechar que quizás es un estafador. La administración del presidente Obama ha estado intensificando sus campañas y foros comunitarios en varias ciudades del país para informar a los latinos sobre los diferentes tipos de fraude. Y es que es necesario que los inmigrantes conozcan sus derechos. Desde la Casa Blanca, les informó María Rosa Luquini.